En la puerta de una iglesia, cuando estaba cumpliendo una manda, así le robaron su vehículo al conocido doble del animador Rafael Araneda. Un solitario ladrón se subió a su 4x4 que había quedado abierto y con las llaves puestas. Me robaron absolutamente todo. Iba en el interior, la cartera de mi madre, mis documentos, mi teléfono celular. Es decir, me quedé absolutamente sin nada. En cuestión de 5 segundos. Solo 5 segundos bastaron para que el animador de eventos, Gonzalo Gutiérrez, perdiera todas sus pertenencias. El periodista se ha hecho conocido por ser el doble de Rafael Araneda. Buenas noches, Quinta Vergara. Bienvenidos a esta primera noche de festival aquí, en el corazón, el epicentro de la Quinta Región. Pero lo que le sucedió no fue nada de chistoso. Como todos los domingos, llegó a esta iglesia de Isabel la Católica con Américo Vespucio en Las Condes. Se bajó junto a su madre para pender una vela en un pequeño altar que da a la calle cuando vino su sorpresa. No me alcanzo a dar vuelta y el tipo ya está arriba de mi vehículo prácticamente cerrando la puerta. Mi madre y una mujer mayor, yo acá no alcanzo a avanzar un paso, el tipo había arrancado. En un instante, individuos que llegan al lugar, les sustraen el vehículo que estaba con las llaves puestas y sin seguro. Era las 11.40 de la noche del domingo y Gonzalo cumplía una manda que realiza hace 5 años. El ladrón apareció y se subió al vehículo, un Jeep como este, marca Mazda CX7 de color negro. La mamá de Gonzalo se había bajado segundos antes. Mi madre por segundos está arriba del auto. No quiero ocurrar lo que hubiese pasado, ni menos el ocurrar que se hubiese tenido con mi madre en el interior del vehículo. Yo nunca me bajo de la camioneta, no sé qué pasó que me bajé. O sea que el tipo sube conmigo, pasan tres cuadras y me empuja y me bota y yo fracturada no hace nada. O qué sé yo lo que me hace. Gonzalo no descarta que el robo sea un dato o que lo hayan seguido. Es muy extraño que haya, las coincidencias son muy grandes, que haya un tipo justo en el mismo lugar con mi auto a las 11.40 de la noche para robarte el vehículo, me hace mucho ruido. Los vehículos de gran cilindrada como Jeep o camionetas robadas son principalmente utilizados para cometer delitos como alubizajes. Desde hace algunas semanas se ha puesto de moda además los portonazos, donde esperan a los dueños en la puerta de sus casas para quitarle los automóviles. Por eso las advertencias. Siempre es bueno no facilitar este tipo de situaciones, como por ejemplo dejar estacionado el vehículo en lugares con mucha visibilidad, que tengan buena iluminación. Obviamente no dejar las llaves del vehículo puestas en el automóvil. Esta última precaución de seguro será tomada en cuenta por el doble de Rafael Araneda, al que ni siquiera su talento como limitador le permitió escaparse de la delincuencia. ¡Gracias por ver el video!